Realmente es demencial. Acá estamos viendo a José Luis Sosa, 35 años. Y sí, mire, lo mató, aquí lo vemos, a Daniel Gutiérrez. Tenía 50 años, dueño de la remisería. ¿Por qué lo mató? Porque pidió un remis y no había vehículos en el lugar. Una locura. Esto ocurrió en La Ferrera, así que vamos a conocer más detalles. Estamos con Viviana Toledo, estamos en el lugar. Buen día, Viviana. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días. Estamos con los choferes, con los remiseros que trabajan en esta agencia hace muchos años. Muchos de ellos no solamente compañeros o empleados de Daniel, sino también amigos. Que no lo podían creer porque estaban acá cuando sucedió el ataque, cuando vino este hombre con mucha furia, con mucha bronca, pero también con un caño con el que empezó a romper los vehículos que estaban estacionados acá. Y también con un arma blanca, que es con la que le quitó la vida a Daniel. Pero vos fíjate que él decía, vine enojado porque no me mandaba en el auto. Dos veces le mandaron el auto y él no salió a la vereda para tomar ese vehículo, para venir a la casa. El agresor vive acá a la vuelta. Es cliente y también conocido, vecino de aquí de la zona. Estamos con Lucas, que es uno de los choferes. Lucas, no se puede entender lo que pasó. La verdad que no. O sea, todo esto comenzó alrededor de las 3 de la mañana, cuando él pide el remis para que lo vayan a buscar. La cual, bueno, yo voy a buscarlo en ese momento que yo estaba hablando. El muchacho me empieza a amenazar diciendo que... O sea, que siempre le mandamos los autos tarde, cuando no lo es. Siempre se los mandamos puntual. Y, bueno, comenzó una amenaza que voy a ir para la agencia, voy a romper todos los autos, porque siempre me mandan tarde. Y, bueno, justamente yo le doy el remis, le traje a la señora que justamente vive acá a la vuelta. La cual, después de dos horas, llama nuevamente, pidiendo dos vehículos para que le manden al mismo domicilio. Justamente son acá 10 cuadras nomás. Bueno, se lo mandan al vehículo a los dos, lo cual los dos choferes estuvieron esperando 10 minutos, casi 15 minutos esperando, y no salía del domicilio. Cuando los choferes se vuelven, a la media hora, casi una hora, vuelven el muchacho, viene para la agencia agrediendo a compañeros, a la telefonista también. Empieza a agredir, empiezan las patadas, discusiones. Se metió adentro de la agencia también a agredir a los compañeros. Y, bueno, pasa todo esto. Al rato, viene de vuelta, cuando ya también estaba Daniel, el dueño de la agencia, y ahí es donde empiezan a discutir, todo por un viaje. O sea, el dueño de la agencia trataba de calmarlo, que no se puede poner así como a romper el auto, todo por un viaje. No puede hacer eso. Y el muchacho agriéndolo, empujándolo, y ahí fue cuando vino y le di una apuñalada en el pecho. Sin nada, sangre fría. Mirá, Lucas, mientras vos me acompañás, yo voy a caminar, voy a caminar un poquito. Mirá, Marisa, acá está la remisería. Y te voy a mostrar a dónde vive el agresor. No solamente que es vecino, sino también cliente de la agencia. Por eso, toda la vez que se le pedía autos, y siempre le mandaban. Y esa madrugada, que fue la madrugada de ayer, le mandaron dos veces el auto. En la segunda llamada, dos autos. No, no, una locura. O sea, que no era que acá no le mandaron el vehículo. Fíjate, ahí, a media cuadra, a donde están esos escombros, ese es el domicilio. A esa es la dirección que él quería venir. Esa es la dirección que él quería venir. O sea, donde nosotros lo teníamos que haber buscado, eran 10 cuadras nomás. Y tenían que venir acá a la vuelta a la agencia. O sea, como verás, es vecino de acá a la agencia también. Es conocido. Y en el momento el muchacho estaba muy alcoholizado, quizás estaba drogado. Y bueno. ¿Él era habitualmente agresivo? ¿Usted estaba trabajando? Claro, yo estaba trabajando, venía de un viaje. Me llama Daniel, me dice, vení, te loco. Dice que están rompiendo los coches en la agencia. Bueno, lo levanto. ¿Es agresivo habitualmente? ¿Quién? ¿El agresor era agresivo? No sé, porque no teníamos un trato. El trato es nuestro, es sube el auto, le llevamos al destino y nada más. Claro. Pero esa mañana, Lucas, a vos te quiso también pegar. A mí sí, a mí me amenazó. Me amenazó que me iba a romper el auto, que iba a venir a la agencia, que iba a romper otro auto que hagan, o iba a prender fuego la agencia. Y bueno, yo le di la razón, sí, sí, tenía razón de todo, para querer caer mal, para que no haya problema o quiera pelear. ¿Pibbie está detenido? Yo me fui de ahí, de ese lugar, convenciéndole a él que tenía razón. Él quedó detenido ahora, está detenido. Él está detenido ahora, sí. Se negó a declarar, Marisa, ¿eh? Ajá, se negó. Bueno, la justicia obviamente va a tener que intervenir. En las próximas horas va a tener que nuevamente presentarse, bueno, estar con un abogado. Está detenido, pero hasta ahora no declaró. Estamos acá en la remisería, la remisería cerrada. Daniel, 50 años, padre de tres hijos, y hace ocho años que tenía esta remisería, que le daba trabajo a muchas personas que estaban en ese momento, no solamente amigos, vecinos, sino también compañeros, que hacían viajes, y de eso sostenían a su familia. Vamos a estar, por supuesto, en esta remisería de La Ferrer. Perfecto, bien, muchísimas gracias, Viviana. Era un poco también lo que decían, no sabían si estaba borracho, si estaba alcoholizado, lo que sí sabía también que era un cliente que era habitual, ¿no? Pero bueno, igual, todo, todo una locura. Volvemos en cualquier momento, Viviana. Bien, Esteban. Gracias, Mari. Bueno, la...